Para comenzar, iniciamos sesión en el servidor haciendo clic con el botón derecho en el icono del TEF de Terrent Ashen. Se abrirá el explorador determinado, en este caso el Internet Explorer. Y en la barra de direcciones debemos cambiar el ID por el de la máquina bloqueada. Presionamos Enter y luego vaya a este sitio web. Una vez allí, colocamos la contraseña. Presionamos Iniciar sesión. Luego hacemos clic en Permitir generar código. E ingresamos los dos dígitos de la marca de arranque que se encuentra en la netbook bloqueada. Presionamos Generar código de desbloqueo. Se nos generará el código de desbloqueo de 10 dígitos que debemos colocar en la netbook bloqueada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!